Hasta ese momento las reservas de oro de los bancos centrales nacionales respaldaban el valor de sus monedas en los mercados. Muchas de esas reservas han desaparecido. De las cenizas emerge la que será la gran potencia económica, Estados Unidos. Oficialmente el billete verde se convierte en la moneda de referencia en todo el globo. Nace el patrón dólar. Es un buen intento de conseguir que las monedas tengan un ancla, que no sea un ancla tan dura como el patrón oro. La cantidad de oro que había en la economía no era suficiente para mantener la cantidad de transacciones que se estaban haciendo. 35 dólares es el precio que se fija para una onza de oro. Los países pueden mantener las reservas en dólares o en el metal. Y lo más importante, tienen derecho a vender sus dólares a la Reserva Federal a cambio de oro al precio oficial. Tú tienes que tener tanto oro como dólares tengas, a razón de 35 dólares por cada onza de oro. No podrías emitir más. Pero poco a poco los políticos, pues como no se sabe muy bien qué cantidad de oro hay en las reservas, y siempre hay necesidades urgentes, pues poco a poco le iban dando a la máquina. El nuevo sistema proporciona una estabilidad relativa y duradera. De 1944 a 1971, la mayoría de las economías del mundo se desarrollan. En esa fecha, el presidente francés, Charles de Gaulle, tensa la cuerda. Pide a los estadounidenses el canje en oro de las reservas que Francia tenía en dólares. Estados Unidos no puede por los gastos originados por la guerra de Vietnam. Y el presidente Nixon rompe la convertibilidad del billete verde en oro. Fue un fracaso, fue un fracaso porque no se puede mantener ese tipo de sistema junto con una política monetaria expansiva, que es en lo que fallaron todos los países. A partir de entonces, Estados Unidos imprime dólares a saco para financiar la guerra fría. Nace la libre flotación de las monedas, o lo que es lo mismo, el sistema monetario que nos encontramos hasta nuestros días, al menos por el momento. Nixon solo podía imprimir 35 dólares por cada onza de oro, pero necesitaba o quería más, por eso rompió la convertibilidad. Ahora la Reserva Federal puede emitir todos los billetes y monedas que quiera o que necesite. De hecho, en este momento imprime un billón más para rescatar a su sistema financiero. Y eso tiene consecuencias, muchas. Juan Inanzo, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cuáles son esas consecuencias? Pues se vuelve a repetir la historia. Se monetizó la guerra de Vietnam. Se financió emitiendo dólares. ¿Y eso qué generó? Fuertes tensiones inflacionistas. Dólares que no se corresponden con la riqueza real que tiene esa economía. Evidentemente. Entonces lo que generó es fuertes tensiones inflacionistas que luego se fueron acentuando por la subida del precio del petróleo. Pero las tensiones inflacionistas son monetarias en el año 71 y luego, por otro lado, en este momento se vuelve a repetir la misma situación. Estamos monetizando precisamente los déficit en lugar de financiarlos vía deuda. De tal manera que Estados Unidos está imprimiendo una gran cantidad de dólares y lo que está provocando es una caída del dólar respecto a la cotización que le debería corresponder. Y por otro lado está generando tensiones inflacionistas de cara al futuro. Que vamos a pagar todos, porque cuando Nixon rompió la convertibilidad, su ministro de finanzas, lo que dijo es el dólar es nuestro, pero el problema le tienen todos ustedes. Evidentemente, porque la inflación es la expropiación de la propiedad privada y es un impuesto no arreglado. Por tanto, el problema fundamental es que se puede crear ilimitadamente dinero. Y esta es, entre otras cosas, el pecado que en este momento estamos pagando. Por tanto, no vamos a volver a reproducirlo. Las políticas monetarias muy expansivas son muy peligrosas. Cuando cayó Liman Brothers, más o menos por esa fecha, cuando parecía que todo se venía abajo, Sarkozy, el presidente de Francia, pidió un nuevo Bretton Woods. Aunque no se explicó mucho más, quizá se refería a volver a la convertibilidad dólar-divisas. ¿Sería eso posible? ¿Sería factible? ¿Sería bueno? Sería complicado porque limitaría mucho las posibilidades de crecimiento. Pero incluso Rusia, en la reunión del G20 de Londres, hace unos días, iba a proponer nuevamente patrón oro, que todavía es mucho más duro. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, Rusia es uno de los grandes productores de oro. Y lo que reduce... Y China, que también lo quiere. Y China, efectivamente. Y elimina un gran dilema. ¿Cuánto dinero es el óptimo en el sistema? Pero, en cualquier caso, el patrón oro garantiza estabilidad a cambio de crecimiento. Es un problema en este momento, es un equilibrio, pero, ojo, no volvamos a políticas monetarias muy expansivas que en este momento se están aplicando en Estados Unidos, que es una teoría keynesiana que no nos ha resuelto los problemas, sino que nos los ha complicado. Seguimos hablando del dólar y del oro, Juan. Una onza de oro pesa 31,3 gramos. Cotiza en máximos históricos contra el euro o la libra esterlina. El valor de las monedas depende de la confianza que tengamos en ellas. Se crean de la nada. El oro no. La demanda es creciente. En enero y febrero de este año se han vendido 147.000 monedas American Eagle. Es un 176% más que un año antes. Los inversores se refugian en lo que consideran un valor más seguro. Hay en el mundo 160.000 toneladas de oro, eso es lo que calcula el FMI, y casi 29.000 están en manos de los bancos centrales. Más de 128.000 toneladas en manos de particulares. Estados Unidos custodia la mayor parte de sus reservas en la base militar de Fort Knox. Solo una orden del presidente permite entrar en su cámara acorazada de 12 por 18 metros. Es de granito. Las puertas de esa cámara pesan 25 toneladas. Los laterales de acero de medio metro de espesor. Nadie posee la clave completa para acceder a su interior. Rusia, India, China, los países árabes, Sudáfrica, están aumentando sus reservas de oro. España las ha reducido en un 50% en solo cuatro años. De 523 toneladas en 2004 a 217 en 2007. Una caída importante. Es una decisión acertada. Marion Muehler es directora de Oro y Finanzas. Marion, bienvenida a Gabinete de Crisis. Buenas noches. ¿Ha hecho bien el Banco de España? Bueno, se vendió en un momento donde el oro estaba subiendo, ¿verdad? Entonces, no sé cuáles tendrían sus motivos por vender el oro. Pero sí, efectivamente, lo que ha dicho, han liquidado casi el 40% en cuatro años. Hemos visto a lo largo del tiempo que llevamos de programa que el oro garantiza el poder adquisitivo. ¿Lo seguirá garantizando en el futuro? ¿Podemos apostar a que es mejor...? Se me ha caído el billete. ¿Este lingote que este billete, por ejemplo? Este lingote que vale mucho más que este billete. ¿Cuánto vale este lingote? Aproximadamente, esos son 169 gramos, pues alrededor de unos 4.500 euros. 4.500 euros tengo así en la mano, ¿no? Efectivamente. ¿Y esto seguirá valiendo lo mismo? ¿Seguirá garantizando que no perdemos dinero, que ya es bastante? Claro, el oro es más bien algo para preservar el valor de las divisas, ¿no? O sea, la divisa pierde valor por lo que ha dicho el señor Iranzo, que se está imprimiendo sin ton ni son dinero, o sea, sin respaldo alguno. Y hasta el año 71, efectivamente, el dólar estaba respaldado por... o sea, 35 dólares eran respaldados por una onza de oro. A partir del 71, Nixon incumplió los acuerdos del Bretton Woods de forma unilateral y se quitó ese respaldo en oro del dólar. ¿Qué pasó? Hasta el año 71, la economía se basaba en producción y en ahorro. Desde el año 71, la economía se basa en especulación y en deuda. Entonces, claro, en el año 2007 hemos visto que todo se ha rebosado, se ha rebosado el exceso de deuda. Todo tiene un límite. Y el oro lo que viene a ser... digamos que el oro ni sube ni baja. El oro lo único... son las divisas las que están bajando, no el oro subiendo. Por eso comentaba usted antes que una toga valía 400... perdón, una toga valía una onza hace 2.000 años. Y hoy en día un traje bueno en Londres te vale 900 dólares en cualquier sitio del mundo. Y lo que hace es preservar el valor. Es una especie de chivato. Nos viene a... es un pepito grillo que nos dice, señores, la economía se está expandiendo sin límite. ¿Y van a seguir bajando esas monedas o lo que es lo mismo, va a seguir subiendo el precio del oro en los mercados internacionales? Hay un informe de UBS que dice que va a llegar a valer 2.500 dólares la onza y está... no llega a los 900, el cierre de hoy mismo. Sí, efectivamente. El oro, evidentemente, si las cosas se arreglan en la economía mundial, el oro dejará de subir. Pero parece ser que no están en precisamente... no estamos en un momento donde las cosas parece que se estén arreglando, sino más bien estamos llegando a un límite donde habrá que implantar nuevas normas económicas, un nuevo sistema monetario internacional, cosa que no se está haciendo. Se está intentando arreglar creando más deuda. ¿Parcheando el que tenemos? Efectivamente. Lo que estamos es dándole al enfermo o dando al alcohólico más alcohol. O sea, estamos haciendo justo lo contrario. Y llega un momento donde se tenía que haber dejado que la economía en el año 2000, por ejemplo, tenía que haber habido una recesión, tenía que haber pasado una enfermedad. Lo que no se puede es intentar siempre aplastar, aplastar con más creación de dinero. Entonces, lo que está pasando... eso es lo que... el oro lo que ha hecho es... el oro lo que hace es reflejar una inflación. Y lo lleva reflejando desde el año 2001. El oro no ha empezado ahora. El oro lleva avisando ya hace 6, 7 años que algo va mal en la economía. Atentos porque a la hora de invertir no vale cualquier oro. ¿Cómo evitar que nos den gato por liebre o cobre por oro? Gabinete de crisis en la calle.